Leyendo poesía en mi propia cárcel Me aferro a los barrotes cual hijo a su padre Eso es yo, 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 yo Epílogo que acaba con mis sueños Final que acaba con mis males Devuélveme la muerte si con esto quieres que yo acabe Clásicos de calle, partidos en gradas Vendiendo saldino y yo jodido por sus dramas Ame su rebeldía aunque mi vida claudicara Más comunistas y menos fachas La luna clara, viendan en paro Córtame las venas con tus labios Duerme y no descanso, que coño me está pasando La vida me estresa, ayúdame tú que fui tu presa Borracho por la acera, vomite los lavabos Dime, ¿por qué coño luchamos? Y volví a nacer cuando salí del barrio Dejé de traficar con mis espasmos Y folle con putas que robaron mis orgasmos Yo que perdí de vista a mis propios pasos Escucha, la muerte es menos dura si no aprecias la vida Y yo le tengo asco a mi propia melancolía Ven y sácame del fango Que estoy sujeto por los brazos Ahogándome en el fondo de este vaso Morí en tu pecho, nací en fracaso Pausando el tiempo por si queda anclado del rebaño Por soltar tus manos Acabe en Francia exiliado El club de tus poetas olvidados Que lloraron sangre por no vender sus llantos Se estancan, no avanzan Y por más que intentan andar la caga No saben querer, no saben cuidar Porque ellos nunca aman a nada Es el final de otra historia ya pasada El final o el principio depende como lo veas Pero ellos no verán nada Y púdrete Se estancan, no avanzan Y por más que intentan andar la caga No saben querer, no saben cuidar Porque ellos nunca aman a nada Es el final de otra historia ya pasada El final o el principio Aprende La miseria de este mundo Donde si no cuidas lo que tienes Lo pierdes en un segundo La muerte también es un negocio Vivir es esclavitud Hasta en el ocio Ten suerte Dije que comprar Que ver que quieres tener Y hay que mirar Sociedad de consumismo Vuelvo al barrio Y ya nada es lo mismo Te muerden Quedan corazones rotos Miradas con odio Y es obvio que ya no soy el mismo De aquellas fotos Los tiempos cambian Y hay gente que no Que triste Gente que se quedó Le consumió la droga Y nunca maduró Gente que jugó Y perdió la partida Gente que eran mis ídolos Y ahora van a la deriva Camino sin decir nada Silencio Es mi compañía callada Sin fingirse Ya lo sabe todo Es mi amante privada Hacer favores Que sean favores gratis Y esperas que lo devuelvan Ya puedes ir de tranqui No grites Pago mis deudas A ver si maduras Que me lo pague Dios Me debe 21 años De facturas De favores que pedí Cosas que perdí Llorando a oscuras No me silencio No me silencio Soy consor En muchos años Tío Eh Y ellos No lo ven No saben A lo que me refiero Adolescentes Con cuerpo de hombre Son un puedo y no quiero Se estancan No avanzan Y por más que intentan Andarla La cagan No saben querer No saben cuidar Porque ellos Nunca aman A nada Es el final De otra historia Ya pasada El final O el principio Depende como lo vean Pero ellos No verán Nada Y pudrete Se estancan No avanzan Con más que intentan Andarla La cagan No saben querer No saben cuidar Porque ellos Nunca aman A nada Es el final De otra historia Ya pasada El final O el principio Depende como lo vean Pero ellos No verán Nada Y pudrete En el silencio Que agoniza La gente En la calle Grita No me deja pensar Los ritos Para este poeta Urbano Son mi criptonita Mi dinamita Si voy a explotar Me dedico a escribir Verdad Y no cosas bonitas Me pueden atacar Sufriré Pero verán Que no me debilitan No serán ellos Quien controle mi vida Tic tac Tic tac Con eso lo digo todo Y a la vez No digo nada Es mi grito de guerra Y mi palabra más callada En la batalla eterna De escudo contra espada Yeah He sido Soren Yarkas en el micrófono 2013 está en tu cuello Y en tus cascos Yeah En tu puta cara Desde Soren Producciones Primo Eso es ya P Si Y Gracias por ver el video.